Música Generalmente Bienvenidos a mi canal Soy Carolina Dardi y bueno Mi canal inició hablando del fenoménico amor Con un árabe egipcio Y de ahí derivó Con el tema del narcisismo Justamente debido a Un trastorno, este trastorno De la personalidad Que tiene mi Ex marido Y muchos de ellos que tienen Que hacen pareja Y con Extranjeras, con occidentales No es que las mujeres Árabes no sufran este trastorno Pero Nosotras estamos más Predispuestas a hablar del tema Cosa que a la mujer árabe Le falta mucho tiempo todavía Para salir a hablar de De las penubias que sufre dentro de su casa Bueno Vamos a empezar a hablar Con respecto al narcisismo Hoy de las mujeres No vamos a hablar solamente de los hombres Porque este trastorno Lo tienen en tanto los hombres Como las mujeres Para Sam Bagnin Dice que las mujeres Narcisistas son menos que los hombres Tengo mis dudas Pero bueno Él habla que son menos Y ellas son diferentes En la manifestación de su narcisismo Los narcisistas masculinos Y femeninos Inevitablemente Tienden a diferir Porque enfatizan diferentes cosas Transforman diferentes elementos De su personalidad El interior de su vida Es la piedra angular Del desorden La mujer por ejemplo Está concentrada en su cuerpo En la vanidad Es propio de nosotras Muchas También sufren Trastornos de alimentación Hacen alarde Y explotan De su encanto físico De la sexualidad La feminidad social Y culturalmente determinada Aseguran el suministro Narcisista A través de su rol De género Más tradicional Aseguran El suministro Narcisista A través de su rol De género Más tradicional Como ser el hogar Los hijos La carrera adecuada El esposo Los rasgos femeninos Y su rol De mujer En la sociedad No es extrañar Que los narcisistas Ambos Sean conservadores Porque De la sociedad Es donde ellos Adquieren Su suministro De narcisista Su suplemento Narcisista Entonces Ellos continuamente Están midiendo La opinión pública En cuanto a Cómo ellos se ven O sea Ellos van a estar Siempre a la moda Porque son Guardianes De la conformidad De la conformidad Social El narcisista No puede Permitirse el lujo De alienarse Del grupo Porque su Circuncripción Se remite Se remite A A A A A ir Hacia esas personas Para conseguir Ese suministro Del narcisista Que le devuelva Su falso Ser Por ejemplo Por ejemplo En términos Claros Esto sería Ellos Necesitan Estar a la moda Tener una familia Tener una buena imagen Para que la gente Los vecinos Por ejemplo Digan Ay mira Pepito Que bien Con su familia Ay que bien Que tiene a su familia Su esposa Bien vestida Sus hijos También Pero todo Es una máscara Bueno El funcionamiento Muy correcto Y continuo De la personalidad Narcisista Depende De la buena voluntad De la colaboración De su entorno humano Justamente Es verdad Que asediados Y consumidos Por el sentimiento De culpa Muchos narcisistas Buscan ser castigados Narcisistas Autodestructivos Desempeñan el papel De chicos malos Y chicas malas Pero incluso así Se trata de roles Sociales Tradicionales Asignados Para garantizar La empatía social En otras palabras Para captar La atención De la gente Los narcisistas Exageran sus papeles De chicas malas Y es probable Que una mujer Trabaje Se trabaje a sí misma Para verse Como Como La Como La pupu En cambio El hombre Va a tratar De verse Como Un criminal Como Una persona Rebelde Impenitente Este juego Es en realidad Los roles sociales Tradicionales Que cada sexo Tiene Es probable Que los hombres Enfaticen En el intelecto En el poder Y en el dinero Y también El estatus Pero A las mujeres Les gusta Enfatizar En el cuerpo En la apariencia El encanto La sexualidad O sea En conjunto Los rasgos femeninos Que nos distinguen La construcción Del hogar Los niños Y la crianza De los hijos Otra diferencia Entre el narcisismo Masculino Y el femenino Es la forma En que el género Reacciona Al tratamiento Las mujeres Tienen Tienen más Probabilidad De recurrir A una terapia Y a reconocer Que tienen un problema En tanto que Los hombres No En general Porque no están Inclinados A revelar O exponer Lo que les pasa Por dentro Porque sufren Mucho Ellos No se crean Que solamente Hacen sufrir A los demás Ellos por dentro Sufren muchísimo El rol principal Del narcisista Nunca se olvida El narcisista Usa todo lo que Lo rodea Para obtener Su suministro Narcisista Resulta que Los niños Están más pegados A la mujer Narcisista Debido a la forma En que nuestra sociedad Aún está estructurada En que las mujeres Bueno Aún y siempre Espero que sea así Porque nosotras Damos a luz Bueno En general El narcisista Va a utilizar Todos los medios Todas las herramientas Que tenga A su alcance Para poder Obtener del medio Que lo rodea Sus suministros Narcisista Y En cuanto a las mujeres En particular El tema De que Nosotras somos Las que los traemos Al mundo Los niños Y Las que damos a luz Y las que los criamos En general Entonces La mujer Narcisista Va a obtener De ese niño Su extensión Va a ser Su extensión De ella Y Va a conseguir Gran Gran Suplemento Narcisista De este niño Pero Ella va a considerar A ese niño Más como una amenaza Que como una provisión Narcisista Gratificante O sea A ver En términos sencillos A esto Uno ve a sus hijos Como una extensión Suya También los ve Como Uno forma Un todo Con su hijo Pero desde el punto De vista del amor Desde el punto De vista Que Me devuelve El amor Que yo le doy Así es Cuando una madre Concibe Tiernamente Un hijo Ahora Una narcisista No Una narcisista Lo va a ver Como una amenaza Porque en el futuro Los niños Son críticos Te van a venir A reprochar cosas Como dije Anteriormente El principal Suministro Narcisista Que tienen las mujeres Son los hijos Que van a utilizar Son los hijos Y como los van a utilizar Estos hijos Van a tener Un adoctrinamiento Insidioso Les formarán Una culpa enorme Le darán Sanciones emocionales A los hijos Chantaje emocional Y otros mecanismos Psicológicos Que bueno Irán arruinando A sus hijos Son Yo creo que Las mujeres El narcisismo Por decirlo de alguna manera En manos de las mujeres Es más peligroso Que en manos de los hombres Por el rol Que tenemos asignados En esta vida Y Y Y la gente Que me ha criticado A mí Con respecto a que Que yo no era independiente De que bueno Que porque Me quedé con un marido Que Para que me mantuviera Y todas estas cuestiones Los invito a ver El capítulo Que Que Grabó Nancy Muy acertado Lo que ella dice Y muy funcional A la psiquis De 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 las criaturas Que tenemos La responsabilidad De 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 No es tan fácil Ser profesional Y Y Y a la vez Ser buenas madres Hay algo que siempre Se nos va a estar escapando Ay Ya vino Si me pinté de rojo Si me pinté de rojo Las mujeres narcisistas Intentan inducir a sus hijos A una dependencia Que no se puede Desentrañar fácilmente Pero cuando Abordamos los cimientos Del narcisismo Cuando se produce Un empuje Que no hay Grandes diferencias Entre lo Niño Dinero Posesiones Posiciones Todas son fuentes De suministros Narcisistas Por lo que No hay una diferencia Entre lo que es El narcisismo masculino Y lo que es Un narcisismo femenino Simplemente Las fuentes De suministros Son las diferentes Nada más Y bueno Y después va a estar Marcado también Bien por De hecho De la feminidad Justamente Porque las fuentes De suministros Narcisistas Los intereses De los hombres Son diferentes De los intereses De las mujeres Simplemente Que por eso Vas a ver diferencias Pero básicamente Es lo mismo Se trata todo De suministros Narcisistas Bueno Yo encontré También Otra psicóloga Que Que usa Un pseudónimo Llamado Autumn Autumn Ella Dice algo Que a mi O sea Leyendo Así Los diferentes Trastornos De la personalidad La verdad Que a uno Se le hace Difícil Concebir Un histriónico Un borderline O un antisocial Que no sea También narcisista Es difícil Separarlos Fuera del narcisismo Como trastornos Independientes Y que bueno Que se pueda Diagnosticar A una persona Solamente Que tenga Trastorno antisocial Pero que no sea Narcisista Es muy difícil Porque todos Estos sujetos Tienen muy Muy Disminuidas En las facultades Empáticas Entonces Tiene un egoísmo Exacerbado Un yoísmo También Exacerbado Entonces Es muy difícil Que se los pueda Separar Y esta psicóloga Justamente Dice lo mismo O sea Que ella No 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 Los concibe Como Independientes Si hay quienes Dicen que son Independientes Y la verdad Que me encantaría Que me den Las diferencias Porque yo No las veo Y le he Ledido bastante Sobre el tema Porque las he tratado De buscar Y no las encuentro Realmente Cuando quieren hacer Alguna diferencia Uno lo razona Desde lo que uno Ha aprendido Y ve que no hay Tales Las diferencias No son tales